El periodo vacacional por Navidad y Año Nuevo está por concluir, la víspera llegaron los Reyes Magos a millones de oares, y las madres de familia revisan hoy que no falten botones a los suéteres, lavan mochilas y volean zapatos. A marchas forzadas, urgen a sus hijos a acabar con las tareas escolares y algunas sonríen discretamente porque ya no. Tendrán a los hijos todo el día en sus casas, la vida regresará a la normalidad. Los más pequeños no. Están conscientes de que después del Día de Reyes hoy domingo tendrán que volver a aprender las letras y los números. Los más grandes ya quieren ver a sus amigos y una gran mayoría se resiste a entender que las vacaciones están a unas horas de acabar. En las Escuelas de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Los alumnos dejaron los libros y cuadernos desde el 19 de diciembre pasado, y regresarán a las aulas el próximo lunes 7 de enero. Algunas profesoras consultadas por Notimex coincidieron que en realidad nunca se está del todo lista para el regreso a clases, puesto que los niños vienen más difíciles, y cuesta trabajo que se vuelvan a adecuar a la rutina escolar. Muchos se duermen durante las clases, ya que retornan acostumbrados a los desvelos y a despertar tarde. En vacaciones, Educación Media Superior y Superior tiene algunos días más de asueto las inmediaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. UAM, lucen desértica. Los estudiantes de la Casa Abierta al Tiempo dejaron las aulas desde el pasado 6 de diciembre. Y no volverán hasta el próximo 21 de enero. Una señora que atiende los puestos de comida que se ubican. Frente al plantel refirió que no hay ventas cuando no hay estudiantes, son pocos los comercios que abren en periodo vacacional, ya que, no tiene caso. Las puertas guindas de la vocacional número 8, al norte de la capital mexicana. También permanecen cerradas. De los vendedores de churros y tortas que se colocan de manera cotidiana no hay ninguno, solo... Un policía resguarda con desgano las instalaciones. De acuerdo con el calendario escolar del Instituto Politécnico Nacional, IPN, los estudiantes... Dejaron de asistir a clases el 21 de diciembre pasado, y volverán hasta el 21 de enero próximo.